Vamos a ver lo que pasó en la semana, ¿no es cierto? No es cierto. Vamos. Las palmas en la casa, va. Al príncipe Carlos lo hace laburar. Hace una semana, no para de hablar. Esto, estoy haciendo cosas. Es porque los pelotos. No, no. Yo te ayudo, va. Pará. Al príncipe Carlos. Te quiero contar a la gente en su casa que esto realmente lo llevamos ensayado un montón. Pero yo, desde que bajé de la escalera, hasta acá te olvidaste. Te miraste. Ahí está, ahora sí. Carlos lo hace laburar. Eso, Flor. Hace una semana, no para de hablar. Aquí abajo que me queda. Esto de ese rey es testicular. ¿Vamos todos? Porque las pelotas se quieren cortar. Voy yo con Tisoroquín. Y solo se quedó. La hija de Marcelo ya lo despachó. A pesar de todo, el compositor dijo nada de esto. ¡Nada de esto fue un error! El mundial de fútbol se juega en Catar. ¿Y qué va? Y no hay figuritas en ningún lugar. Cuando al del kiosco le vas a preguntar. O ni te contesta. O te manda a cagar. Noticias en cuatro nos gusta cantar. A la mala onda tenés que esquivar. La mala onda de culo se puede cambiar. Poniéndole onda con LPA. Poniéndole onda con LPA. Poniéndole onda con LPA. Poniéndole onda con LPA. La verdad, una polvoquilla. Estuvo bien. No estuvo ensayado, pero mejor salió. Sí, fue lo que fue, es verdad.